¿Tienes una laptop a hacer Nitro 5 y se calienta mucho al jugar o ejecutar un software algo pisado al abrir unos cuantos softwares? Si este es tu caso, entonces quédate viendo todo este video para solucionar este problema. Bueno, les cuento mi caso. Cuando compré mi laptop a hacer Nitro 5, me encantó todas las características de ese portátil Gamer. Sin embargo, unos días después me di cuenta que se calentaba demasiado al tener abierto algún software algo pisado, por ejemplo algún programa de Adobe, o al renderizar alguna imagen, y en especial si sobrecalentaba más aún cuando la batería se cargaba. Inclusive desconectaba o cerraba los programas para no sobrecalentarse demasiado. Bueno, entonces empecé a ver en unas cuantas de sus configuraciones hasta que encontré una función de este hacer y funcionó. Y es lo que les voy a mostrar en este video tutorial. Así que, empecemos. Bueno, como el primer paso, ustedes le dan clic derecho sobre la opción del ícono de batería de su laptop. De esa forma. Y luego le dan clic donde dice Opciones de Energía. El siguiente paso es presionar sobre la opción de cambiar la configuración del plan. Pueden hacerlo con el plan que tienen activado o hacerlo con otro, pero lo recomendable, bueno, es hacer con el plan que tienen activado y si van a hacer con otro plan que aún no han activado, pues tendrían que activar ese plan o también pueden crear un plan de energía. En mi caso, por ejemplo, en este ejemplo, o como yo hice, pues hice con el plan que tenía activado, que sería el equilibrado. Entonces, darle clic en donde dice Cambiar la configuración del plan para que nos aparezcan otras opciones de energía. Y entonces, ahora le damos clic donde dice Cambiar la configuración avanzada de energía. Bueno, ahora nos apreció esta ventanita con varias opciones y funciones. Entonces, bajen, bajen hasta la parte inferior y busquen donde dice Administración de Energía del Procesador. Le dan doble clic sobre esta función. Y por último, le dan que presionen sobre la función donde dice Estado Máximo del Procesador. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya nos da otras dos opciones, que sería con batería y con corriente alterna y con unos porcentajes de cada uno. Entonces, a ustedes les deberían de aparecer 100% de esos dos, tanto de con batería y con corriente alterna. Entonces, lo que tienen que hacer es bajar al 90%. Como ustedes pueden ver, como yo ya he hecho a mi equipo, a mi dispositivo, entonces, como ustedes pueden ver, yo ya he hecho aquí con batería está en 90% y que también con corriente alterna ya bajé al 90%. Entonces, nada más dando el doble clic sobre cada uno para poder bajar, bajar al 90%. Y ya cuando hayan hecho eso, pues le dan clic en Aplicar y Aceptar. Eso es todo y ya van a ver que ya no se va a sobrecalentar sus laptops. Así que, bueno, eso es todo. Nada más, solo son esos pasos. Bueno, como pudieron ver, es muy fácil y siempre trata la manera de cerrar pestañas de navegadores o programas que no están usando, pero que corren más aún tu laptop o cualquier otro equipo. Cualquier duda también pueden dejar en la sección de los comentarios y con todo gusto haremos todo lo posible responderles. Y si me preguntan, ¿es recomendable estas laptops de Acer Nitro 5? Y la respuesta que les doy es un sí. Sí, sí es recomendable. A la vez les dejo un link para comprar estas laptops de distintas capacidades y precios. Este fue el video tutorial de hoy. Si les sirvió, suscríbanse aquí en mi canal de YouTube como también en mi blog y sígueme en mis diferentes páginas de redes sociales. También les invito a compartir este video en sus redes sociales o cualquier otro medio para ayudar a más personas. Por Tecnología Rob1, Roberto B.